¡Vamos arriba de nuestro veneno! ¡Vamos arriba de nuestro veneno! ¡Tú dices! ¡Vamos! Se lo quise y me la quitaron, en el camino de control Me abrazó, me disparó, me arroba y me la robaron Se lo quise y me la quitaron, la voz de doy en el torpecio Cuando siempre hay un amor, estoy del otro lado del corto Estoy del otro lado del corto Comienzo tanto mucho, querido amigo, para ti mi amor ¡Eh! 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 Se lo quise y me la quitaron Se lo quise y me la quitaron Se lo quise y me la quitaron Así como la robé Así me la robaron Se lo quise y me la quitaron Nadie es el granjero La propia estaba en mi casa Se la quise y me la quitaron Y miraba hasta el principio Porque soy el otro lado del corto Se lo quise y me la quitaron Se lo quise y me la quitaron Se lo quise y me la quitaron Esta vida no nos doblan Y ahora soy el otro lado Se lo quise y me la quitaron Se lo quise y me la quitaron Y ahora estoy pagando el precio Cuando se pierde tu amor Porque soy del otro lado del corto Porque soy del otro lado del corto Como si soy del otro lado del corto Como si soy del otro lado del corto Y ahora estoy pagando el otro lado del corto Que soy del otro lado del corto Y ahora estoy pagando el otro lado del corto Que soy del 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 otro lado del corto Y ahora estoy pagando el otro lado del corto Sonido, 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 recuerde, recuerde, para el algodón de azúcar, para el regalón. También con el auspicio del rey de las cabonitas. Este es para que los basanques apretados a bailar. Dísimos segundos, sí, compadre. Échale, güey. Un saludo aquí para... Para el amigo, para el amigo. ¡Dalo! 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 Sí, 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 sí. Oye... Oye, un saludito para el amigo Toño Macaya, Toño Macaya allá, compadre. ¡Salud! No, no, no... Acá dos segundos. Oye! Oye! ¡Uy! Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así La vida hubiera pasado contento y enamorado Entre caricias y bien Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Pasando siempre amoroso se termina desde gozo Entre caricias y bien Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Si tu amor entiendas hoy Y me niegas tu querer Pero yo no sé No puedo entender Fue tu amor un serilloso que de pronto se apagó Mi vida te hubiera dado De haberlo querido así La vida hubiera pasado contento y enamorado Entre caricias y bien Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querer Viviendo nuestro querer De caricias y bien Pero yo no sé No puedo entender No puedo entender Que subiste entre mis brazos Y hoy me niegas Lo que te hubiera dado Pero yo no sé Lo que te hubiera dado Lo que te hubiera dado Lo que te hubiera dado Yo no sé Lo que te hubiera dado Ha, 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 ha.